Que nos cojamos de la mano, nos unamos para pedir esos 5 billones, 3 billones y medio para el G11 y un billón y medio para los 42 municipios, incluido el G11, que dejó por fuera las vías secundarias y terciarias. El Comité Intergremial del Valle del Cauca respaldó la propuesta del gobernador Ubey Mar Delgado, trabajar unidos en un solo proyecto que beneficia a los 42 municipios del departamento. Del sector privado lo que estamos tratando es de que nos unamos, de que haya un consenso y de que haya un bienestar para el Valle del Cauca en un contrato plan único con mayores recursos. El mandatario departamental recibió las felicitaciones del presidente de la ANDI tras considerar que su propuesta es clara en defensa del Valle. Ha sido una exposición muy clara, muy coherente, teniendo en cuenta a todos los 42 municipios, que es lo que le corresponde a él como gobernador. Una invitación a la concertación, a la conciliación, a los acuerdos. Vinculando al sector político y empresarial de la región, se consolidarán proyectos en beneficio de la región. Una gobernación dispuesta a dejarse apoyar de los gremios y poder discutir estos temas, estos temas que son bien interesantes no solamente para el presente, sino para el futuro del Valle del Cauca. Los miembros del comité intergremial plantearon una reunión con el alcalde de Cali y el gobernador del Valle del Cauca para consolidar una posición monolítica en torno al contrato plan.